Hola a todos. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Café Club TV. Por solo $1.99 al mes, puedes convertirte en socio fan y disfrutar de beneficios especiales de nuestros patrocinadores. Pero eso no es todo. Si eres emprendedor o tienes un negocio pequeño, tenemos una opción ideal para ti. Por solo $9.99 al mes, puedes convertirte en socio business. Como socio business, tendrás la oportunidad de destacar tu negocio en avisos clasificados durante toda nuestra programación. Es una excelente manera de dar a conocer tu empresa y llegar a más clientes. Si estás interesado y quieres más detalles, no dudes en contactarnos por WhatsApp al 097-860-6269. Estamos aquí para responder a todas tus preguntas. Te esperamos en Café Club TV. Bienvenido al selecto grupo de nuevos socios. Estamos emocionados de tenerte con nosotros y de ver cómo tu negocio crece con nuestra ayuda.